Capítulo 4 Satanás tienta a Jesús en el desierto Entonces Jesús fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hombre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adoraré Entonces Jesús le dijo Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios Adorarás y a Él solo servirás 11 El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían Jesús comienza su ministerio Jesús predica en Galilea Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado 18 Cuatro pescadores siguen a Jesús Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores 19 y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron Pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron 23 Jesús predica por toda Galilea y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó 25 y le siguió mucha gente de Galilea desde Cápolis de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán esta ha sido la finalización del capítulo 4 Mateo da importancia a los sermones de Jesús la narración de sus acciones se unen alrededor de pasajes notables de sus enseñanzas ok esta sección de Mateo entonces es temática antes que cronológica Mateo relata para nuestro bien el sermón del monte las parábolas del reino las enseñanzas de Jesús sobre el perdón y las parábolas acerca del fin de los tiempos